Bienvenidos a la revista de Valeria. ¡Hola, Luis! Buenas tardes, buenas tardes, buen domingo para todo el mundo. Arrancamos en la revista de Valeria y no saben lo que van a ver hoy. Hoy tenemos el jurado de Talento Retórico porque el domingo pasado terminó. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Te quedó listo? decía Rodrigo. Y miren lo que hablábamos con el jurado. Ahí lo tenemos. ¡Hola, Luis! Claudio Márquez. Norberto Miguel Martínez. Darío Maruco. Bueno, empezamos a hacer las notas. La pregunta que le quiero hacer a cada uno es cómo pasaron, se sintieron un poco de presión en lo que fue el talento. En este Talento 2, ¿qué fue tan distinto al primero? Que bueno, Maruco no pudo compartirlo con nosotros, pero ustedes dos sí. Pero calculo que Maruco habrá visto por tele lo que fue el Talento 1. Por supuesto, sí. Para mí fue una experiencia interesante. Primero, cuando vos me convocaste, yo dije, ¿qué tomó esta mujer? Porque yo de cantar, ni en el baño ni siquiera. Pero cuando me hablaste de que era desde lo que yo manejo que es el lenguaje no verbal o la oralidad antes de comenzar a cantar, me gustó. Entonces, fue una experiencia en lo personal interesante. Alguien me dijo el otro día que era como el jurado más malo. Yo recién me di cuenta. Me pareció que no era ese mi personaje. No, yo no lo vi así. Fuiste muy crítico en cosas puntuales. Pero siempre el sentido es desde lograr que la persona crezca. Esta mañana se lo decía yo en clase a los alumnos. Decir que todo está lindo cuando no es así para quedar bien con el alumno no tiene sentido. Es estafar a la gente. Entonces, yo lo hago desde el respeto, pero para que la otra persona crezca. Y decirle, si uno se lo dice con cierta energía, bueno, el otro se despierta. Yo no puedo para que alguien se despierte acariciarle. Tengo que sacudirlo para que se despierta. Entonces, un poco esa es la idea de que tome conciencia y que crezca. Y creo que los frutos se vieron, no solamente por mí, obviamente, sino por todo lo que hizo el jurado. La gente se tomó en serio. Algunos no lo tomaron en serio y los que no lo tomaron en serio, muy bien, no le fue tampoco. ¿Te conociste con algunos de jurado así en confianza, aquí en El Talento? Sí, había una persona, y eso habla de mi objetividad. Había una persona que era alumno mío y cuando tuve que votar para que esa persona no quede más, fue así. Con mucha tristeza porque era incluso uno de mis favoritos. ¿Te puede decir el nombre? Sí, Rolo, porque incluso se lo dije, me dolió mucho, yo tuve que votar en tu contra, pero ese día no fuiste el mejor. Rolo Vergara. Sí, alguien que yo aprecio mucho, un alumno, pero ese día no... Que fue casi, digamos que si hubiera cantado otra cosa, yo creo que todas las galas de Rolo venían muy bien y que usted estaba muy conforme porque siempre hacía temas diferentes. Sí, fue mala elección del repertorio para esa noche, justamente. A pesar de que las otras canciones que había hecho eran brillantes. Sí, sí, sí. Estaba deslumbrándonos con unos temas que sacaba del arcón allí, pero maravillosos. Que justamente nosotros veníamos siempre alabando eso y decíamos que bien elegido el repertorio de Rolo. Lo que se escuchaba de ustedes. Y esa noche, no sé qué pasó, quedábamos mal todos porque realmente lo veíamos en la final. Yo lo veía en la final al menos. Esto es muy incidental, ¿no es cierto? No es absolutamente justo. O sea, alguien tiene una mala noche y bueno, eso modifica un resultado que en definitiva no habla exactamente del artista. El artista puede ser brillante, tuvo una mala noche y bueno, tuvo un mal puntaje. Pero después puede seguir tranquilamente demostrando lo que realmente sabe hacer. Hubo gente que... Es más, perdón, yo no sé si esto habla a favor o en contra del programa, pero voy a decir lo que pienso. Yo no creo que también la verdad absoluta sea del jurado. A mí me parece que si volvemos a hacer el concurso, el que ganó puede llegar a perder y el que perdió puede llegar a ganar. Porque tiene que ver cómo te levantaste hoy, el repertorio que elegiste hoy, cómo estaba el jurado también de hoy, qué es lo que vio y escuchó. Es todo muy subjetivo. Es el cantante y la circunstancia. ¿Qué es lo que tiene alrededor? Yo lo que quiero, Valeria, disculpame un segundito. No, está bien. Entre el talento uno y dos. En el talento uno había mucha gente que participaba del karaoke, algunos conocidos que venían a la retórica. Entonces, bueno, se hizo un casting con esos cantantes que tenían en la retórica. Y fue bueno, fue muy bueno. El trabajo que fueron haciendo cada uno de los talentos también, hay que destacarlo porque crecieron y mucho. Pero también quiero felicitarte a vos y a toda la producción porque los talentos que eligieron para el segundo fueron muy buenos todos. Todos excelentes desde el primer día, desde la primer gala, Claudio. Sí, sí, sí. Decíamos justamente qué buen casting hicieron porque eran todos cantantes muy buenos. Y cada gala, gala a gala, se hacía difícil la elección de quién era el que tenía que dejar el sertane. Así que yo quiero felicitarlos porque realmente hicieron un trabajo muy importante, arduo evidentemente, porque seleccionar... Yo me quejé un poco, digo la verdad, lo confieso en cámara y lo digo con ustedes. Me quejé un poco porque me pareció que había mucha gente que era profesional y que había otros que no. Pero bueno, la mayoría de los que estaban en este concurso ya venían participando de un montón de concursos. Sí. De un montón de concursos. Ahora digo yo, el concurso importante, ¿cuál era? ¿Cuál es el concurso importante? El que te va a dar prensa, el que te va a dar... Ah, seguro. Sí, el tema de que sean profesionales, ustedes por ahí inocentemente aceptaron a todos, ¿no? Porque en definitiva estamos todos en Rosario, estamos todos en el interior. No, lo que pasa es que no se conocían. Claro, pero ¿qué pasa con el que es profesional? Yo si soy profesional de algo no me voy a meter en un certamen. Ya soy profesional. Entonces, si no lo soy y por eso me anoté en un certamen, tengo que actuar en consecuencia. Y hubo gente que tuvo ínfulas y un montón de tactitudes que eran como si los hubieran metido ahí. Ellos solo vinieron, ¿no es cierto? Y después no se bancaban las devoluciones. Ese a veces es el problema del que ya es profesional o se puso en un lugar de profesional. Claro, no se bancaban las reglas del juego que era aceptar las críticas del jurado. El jurado estaba para evaluar a todos y a todos con la misma vara. No sabíamos... Decimos profesional, no sé, es una línea muy delgada decir que es tal cantante o tal participante es profesional. Profesional, ¿en qué? ¿En cantante? ¿Qué tienen? ¿Un título para eso? ¿O tienen un aval, una trayectoria y un reconocimiento público? Porque si vamos a buscar esos detalles, no sé si lo tenían todo, ese título de profesional. Tenían experiencia, que es distinto. Claro. Bueno, muchas gracias que lo aclaraste, Norberto. Y bueno, la pregunta para Maruco es... ¿A vos te parecía que había gente que debería haber estado y que no estaba? Por ejemplo, que a lo mejor tendría que haber llegado a la final y no... A lo mejor te comprometo con esto. A los tres lo estoy preguntando. A lo mejor ustedes me dicen, sí, para mí tal persona se tendría que haber quedado. Una pregunta comprometedora. De las personas que se eliminaron por otras cosas que no tenían que ver el canto, vos decís... No entiendo bien la pregunta. De lo que se fue antes. Sí, hubo dos talentos que fueron separados. Despectados. Separados del concurso porque justamente no cumplían con los requisitos mínimos indispensables para participar en un certamen. Que era llegar a horario, cumplir con las pautas que le daba la producción. Y sí, es que todo tiene que... A mí, cuando me enteré de algunos casos, me puse mal. Mal en el sentido de no es que me enojé, me puse mal porque me lo hubiese imaginado en la final. Pero si hay reglas, las reglas están para cumplirlas. Como decíamos, si hay reglas hay que cumplirlas, lo decía bien Darío. Y además, no solamente las reglas que deben cumplir, sino es un respeto también para la producción, para la conductora, para los mismos compañeros. Porque si está determinado que tienen que llegar a determinado horario, traer sus pistas a tiempo y no lo hacen, y ahí hay ya falta de profesionalismo. Claro, pues es un certamen que se toma en cuenta todo, ¿no es cierto? Todos los aspectos. No solamente si canta bien. En la cuestión de conducta, que después también tiene que ver con la llegada temprano a los recitales, a los shows donde tenga que presentarse y el respeto hacia sus propios compañeros el día que tienen que actuar, ¿no? Muy bien eso que estás diciendo. Y esto no se repita. O sea que, en cierto modo, esto es una escuela en todo sentido. Vos fíjate, yo me había encontrado con uno de los que yo pensé que iba a ser uno de los ganadores, que fue uno de los chicos que se fueron por esta cuestión de no llegar a horario y todo eso. Y yo esa noche le dije, seguramente vas a llegar a la final, porque yo apostaba por él que iba a llegar. Y porque vocalmente yo creo que quedaba para eso. Pero bueno, eso habla bien del certamen y de ustedes, ¿no? Que organizan y que tienen en cuenta todo esto y que no hay nada pautado de entrada. No hay nadie puesto ya en un lugar que va a ganar ni esto de entrada. Todo se va sucediendo en función de ellos mismos. Ellos son los artífices de su destino. Sí, por eso, si me permitís, yo quería hacer una reivindicación a Silvia Armoa. Me pareció fantástico el trabajo de ella. Se la tenía un poco así. Incluso hasta se banalizaba su trabajo y era muy importante. Yo le hablaba esta mañana justamente, una chica que estaba por rendir un examen y que se está preparando para un examen oral. También le hablé de cómo tiene que ir vestida. Porque el docente parece que no, aunque inconscientemente queda en el docente la imagen de cómo te presentas a rendir un examen. No es un día más de clase, es el día de tu examen. Y sobre todo un examen final, una tesis. Y me pareció importante el trabajo. Y muchos de los cantantes y los participantes lo notaron y cómo fueron creciendo. Sí, lo que le cuestionaban a Silvia, justamente a alguno de los participantes y familiares de los participantes, era la forma que lo decía Silvia. Está bien que se marque en estas cosas que lo decían. Era un poco vender también su personaje. Y cada uno se mostraba y se vendía como podía en lo que hacía. Porque también Silvia está en la estética, ¿no? Como podía y con lo que tenía también o con lo que conseguía, con lo que sea. Pero yo no sé si lo hubiesen hecho caso si lo decía de otra manera. Me pareció que pegó eso. Me parece, a mí me gustó ese personaje. Porque aparte esto es televisión, no podemos ser todos carmelitas de calza, es un show. No, está bien, sí, seguro, estamos de acuerdo que es un show. Pero también en el show, vos decís las cosas bien y también va a caer bien. Igual si la persona venía bien vestida, correcta y con todos los detalles, no le iban a decir nada. Por más show que fuera o personal. Con eso. Fue cambiando gala a gala y bueno, la pregunta que también quieren saber todos, ¿no? Que uno, por ejemplo, la primera gala que hablaste vos, Norberto, ahí te diste cuenta que había posibles ganadores. Ya en la primera gala, ¿te diste cuenta vos de que había gente que podía llegar a la final? Sí, había varios. Y yo me acuerdo el caso de Marta Trevis. Mucho se le cuestionaba su voz, su ronquera, su disfonía en algunos momentos. Y a mí me encantaba escucharla porque era una voz distinta. Yo no sabía si iba a llegar a la final, pero sí sabía que lo que ella hacía, lo hacía bien. Ahí lo tenés a Claudio, porque Claudio la veía como ganadora. Sí. Ganadora. Por su estilo muy particular, precisamente por eso. Sí, pero también se la cuestionaba. Desde lo vocal. Y está bien que se haga también eso porque es una forma de ayudarla a crecer, a cuidar su voz o cuidar lo que tenía. A lo mejor no podía mejorarlo más de eso. Tenemos un Roberto Lara en un jurado que, por ejemplo, cuestiona el tema de la voz. Sí. La mujer nació con esa voz. Lo mismo pasó en este segundo talento con Marisol. También era una voz nazarizada, pero que la sabía manejar, quedaba muy bien y era muy particular. Una voz particular. Esa es la realidad que había en cada uno de los jurados. Es decir, cada uno decía lo que le parecía, lo que le gustaba y no se llevaba por lo que el otro decía. Si a alguien no le gustaba o no. Había alguno que hacía hincapié siempre en ponerse en contra de lo que hablaba el jurado. Algunos de ustedes, por ejemplo, nos está faltando Luis Gregoruti, un problema de salud. Nos está faltando Horacio Pelliza porque nos está en Rosario. Nos está faltando Cristian Balsi. Y Roberto Lara que les mandó. Y Roberto Lara, perdón. Sí. Alguno hacía hincapié, era muy seguido con el hincapié en que algunas personas se tenían que ir y otras se tenían que quedar. Y sí, bueno, pero de todas maneras era una sola opinión en el jurado. No te olvides que se respetaban los votos de todos. Alguien a lo mejor decía, no, esta persona no me gusta como canta o porque no le gusta el tono de voz o porque tiene una voz gastada o por lo que fuese. Pero era un solo voto. Nosotros mismos hacíamos una especie de pro de previo y pensábamos quién se iba a ir esa noche. Después venían, subían al escenario y hacían una cosa que nos encantaba, distinto a lo anterior que se dio y el resultado cambiaba. Hay que hacer un esfuerzo grande para no involucrarse afectivamente. Digo afectivamente, no estoy hablando de ninguna relación de pareja, sino que uno con el tiempo llega a acariñarse con los participantes. Pero hay que mantener a cierta distancia porque eso también a uno le puede jugar en contra. O porque sos mi alumno, como era mi caso. Creo que también Luis tenía algún alumno o alumna. Entonces eso también puede jugar en contra. Yo traté de que esté por encima la objetividad. Pero a veces cuesta, hay que luchar contra eso. Fue muy cuestionado en Facebook un comentario que hizo Claudio cuando terminan, cuando tienen que dar una devolución. Entonces Claudio dice que él no había sido el que había votado en contra. Entonces se cuestiona en Facebook lo que Claudio dijo. Dice, bueno, evidentemente esto fue un arreglo porque si Claudio dijo eso, fue cuestionado. Justamente estábamos hablando desde el Facebook. ¿Qué pasó ese día, Claudio? Bueno, eso no sé si salió al aire al final. Que yo dije, no estoy de acuerdo con el que han sacado a fulanito. Era como que, bueno, me salió de adentro. Es como que yo no estaba de acuerdo para nada. Me parecía que estaban prestando atención a otras cosas y que no se estaba valorizando la voz y la presencia escénica de este chico que realmente la tiene. Y bueno, a lo mejor estuve mal. No tendría que haberlo dicho. Porque normalmente no se sabe quién es el que votó a favor y quién es el que votó en contra. Claro, tal cual. Pero bueno, fue un arrebato mío ante la injusticia. Precisamente porque sabemos que esto siempre es transparente, que no hay nada articulado de entrada. Entonces uno reacciona ante esas cosas imprevistas. Claro, una injusticia para vos. Para mí, para mí. Los que votaron para que deje el certamen, no. Claro. Lo veían de esa manera. Claro. Por ciertas actitudes soberbias, ¿no es cierto? Que molestaron a ciertos miembros del jurado ante ciertas devoluciones. Muchos de los que se han ido han hecho hasta amenazas telefónicas. ¿Ustedes sabían? No. Bueno, comentario. Cuando yo hice un certamen parecido en el 2002 y 2003 en aplausos, también pasó con gente que perdió. Y también hubo llamadas telefónicas después y toda una cosa bastante desagradable. Bueno, también en el talento uno, cuando tuvimos que sacar de concurso a uno de los participantes, me acuerdo que el público que estaba presente ese día también quedó muy mal. Y hemos recibido, no sé si amenaza, no lo podría decir de esa manera. Pero sí, algunas palabritas fuera de lugar, ¿eh? Porque habíamos sacado del concurso a Gustavo Yair. ¿Vos te acordás, Vanera? Sí. Entonces, estaban molestos. ¿Te imaginas que...? No él, ¿eh? No, no, por eso digo, la gente que estaba participando esa noche en la gala. Bueno, vos me decías que... Amigos, conocidos, seguidores... ¿Cómo se hace un concurso sin eliminar gente? ¿Eh? ¿Cómo se hace un concurso sin eliminar gente? Exactamente, sí. Claro. En ese entonces, el caso de Gustavo, como yo, ese año había un formato que había un presidente de jurado y en ese momento era yo, se agarraron conmigo, como si yo hubiera sido el que decidió, sáquenlo a Gustavo. Es que nosotros le dijimos, fue Claudio. Y se me pararon acá adelante, ¿viste? Me dijeron de todo, pero bueno, yo no era el responsable. Esto es una cosa que se charla entre todos. Y a veces el resultado hasta nos sorprende a nosotros mismos, sobre todo cuando hacemos esta cuestión de definición por decimales, que la inventé yo precisamente para que no hubiera, para que fuera más transparente la cosa, aparecían resultados de segundo, tercero, cuarto puesto que ni siquiera era lo que esperábamos. Pero era real, la matemática hablaba. Este, chicos, bueno, la verdad que para mí fue un placer compartir con ustedes. Están en mente de Fabi, de hacer un talento 3. Se va a elegir a los que más han participado, en lo que fue, no vamos a tener tanto jurado porque... Elegamos estos. Talento 3. Ya está, ya está. Hasta los que no vinieron. Tenemos que, como era el concurso, eliminar a los que no pudieron venir hoy. Tendrán que ser así. O no. O que sean ellos rotativos. Claro, hagamos al revés, que los participantes van eliminando al jurado hasta que quede un jurado ganador. Pero bueno, el certamen se va a hacer, se va a ir, si se haría, se haría de esta manera, ir por los pueblos y traer de ahí uno o dos participantes, sí. Y bien aficionados, porque no hay nada más lindo que alguien que está en cero, sacarlo. Hay mucha gente que está en diferentes lugares, en Alvear, en Arroyo Seco, y que no se llegan hasta acá. Entonces, bueno, la idea es un poco en Soldini, en Casilda. Villa Gobernador Galvez, ¿no? Porque vinieron muchos. No, vinieron muchos. ¿Pero ellos vendrían acá o nosotros vamos allá? Como nosotros, si todavía no te convocaron. Bueno, yo ya me siento parte. Sería un viaje, ¿no, Fabiola? Nosotros tenemos que ir allá, sí. Seríamos tres jurados y, bueno, la conductora y tenemos que ir allá con las cámaras. ¿Las conductoras ya consiguieron? La conductora sí lo tienen. Yo todavía no dije que sí, todavía no dije que sí. Pero bueno, sería esa la finalidad de lo que sería el Talento 3. Esa era la idea que te quería comentar cuando hablamos por teléfono. Y bueno, está la puesta ahí en escena. Vamos a ver ahora, obviamente, que sí va a haber rotativo. No sé, ¿va a haber rotativo o va a haber tres fijos? No se sabe todavía. Bien, pero bueno, sí. Y la productora, la productora general. Esa es la que nos mete en todo esto. A mí me parece que la productora tiene, porque está bien con el que conduce los viernes a la noche. Ah, no me digas. Sí, me parece que viene por ahí la cosa. ¿Con Darío Maruco? Con Darío Maruco. Bueno, ya que estamos, pasemos tu chivo. Todos los viernes de 19 a 21, Nostalgias de Radio. 103.5 www.mundo.rosario.com.ar Sí, ¿y el horario? Los viernes de 19 a 21. Muy bien. Norberto, ¿quiere decir algo? Saludos. No, saludos a todos. La fiesta que se viene para el 20 de junio. El 24. Ah, el 24. El 24 de junio el Consejo Municipal hace el agasajo a periodistas y locutores. El 7 de junio fue el día del periodista. El 3 de julio. Tengo un problema con eso. El 3 de julio, el día del locutor, entonces se juntan las dos fiestas, las dos fechas, y se va a agasajar a locutores y periodistas. Me viene al pelo esto que usted está haciendo. ¿Yo te invitaba? Me parece. Bien. ¿Usted trabaja en los medios de comunicación? Sí, señor. Bueno, entonces me parece que sí. Hubo mucha queja en el Facebook por el tema de la... Bueno, ¿será que yo y Claudio nunca dijimos somos tal o cual cosa? Ustedes sí tienen títulos. Nosotros somos conductores de hace muchos años y la gente nos conoce como conductores. Nunca tuvimos problemas. Pero Claudio hace un trabajo periodístico, no hay ninguna duda. Está el cual, muy bien. Y Valeria también. Yo supongo que el tiempo debe habilitar, no sé, pero me saludan por el día del periodista. Es una carrera no colegiada. El periodismo es una carrera no colegiada. Está la posibilidad de estudiar, pero hay mucha gente de oficio. Lógica. Claro. Son grandes maestros. Es un mensaje que quiero que lo des, Norberto, a través ahora que tenés esta posibilidad que vas a salir, que está saliendo ahora en tele, que lo digas. Tuve muchas cosas que han dicho en Facebook. Nos han destruido. Sí, te dijeron que no eras periodista. ¿Por qué? Porque te invitaron para el izamiento, para el día del periodista, y algunos se enojó. Pero al contrario, en lugar de decir que bien que la invitaron, se enojan por eso. Es una pavada realmente. Una trabajadora de los medios de comunicación, una conductora como sos vos, que no está invitada para el día del periodista, parece que no tiene ni sentido decir absolutamente nada. Y eso es el círculo de comunicadores de Rosario y la región, además. Muy bien, señor. A mí, de cierto modo, vos sabés que ese día me llega a incomodar un poco, porque como me saludan, yo digo, bueno, yo ejerzo, está bien, pero no lo soy. No, pero haces mucho en tele, porque tú haces algo muy importante hace muchos años, Claudio. Entonces digo, justamente esa persona que hace el comentario, que, bueno, que justamente... Porque además tengo mucho respeto por la persona que estudió, ¿no es cierto? Todos los años que tuvo que estudiar y que se recibió y que tiene el título. Lo respeto muchísimo por eso. Sí, yo tengo a mi primo que se recibió y, sin embargo, está en un minimarket, ¿no? O sea, lo hizo y no fue lo que le gustaba, ¿no? Y bueno, yo lo ayudaba mucho a él. Un alumno. Saluda a Mariano. Bien. Bueno. Bueno, y quiero adelantar que ya pronto van a estar los ganadores de este talento en Aplausos de la Noche. Vamos a hacer, como hicimos el año pasado, un programa especial con ellos. Y me voy a extender un poquito más, no van a ser... Ese día quizás sean los tres primeros puestos, pero después de a poquito van a ir viniendo algunos más, porque realmente hubo voces muy buenas, que no se pueden dejar de lado ni ponerle un número de posición, porque son realmente voces muy buenas y que merecen pantalla. No, ni hablar, porque hay muchos que son revelación y a mí me parece que merecen, merecen mucho estar en la pantalla. Así es. Lo merecen realmente, como un Rolo Vergara, como una Alejandra Insúa, como... Alicia Miranda. Alicia Miranda, que está... Pero no, cada vez es una cosa, es una revelación noche a noche que hemos compartido en la retórica que te puede contar Norberto lo que ha hecho, que fue una cosa increíble. Bueno, no era la favorita de ninguno del jurado y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegó a su lugar. No, hoy es un... ¿Qué te puedo decir de Alicia? Hoy es una cosa increíble. Es una cosa increíble lo de Alicia. Sí, 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 realmente se ganó, se ganó el puesto mejor que nadie, en el sentido mejor que nadie. Bueno. Si quedamos eliminados del jurado... Está pensando en eso él, ¿eh? Observa en Facebook. Vos andás... No, no. Vos andás pensando si vas a poder viajar en tráfico, si vas a poder viajar en tráfico con nosotros el día del... Bueno, todos en Gocia, vemos. Chicos, chicos, ¿ustedes pueden...? Sí, no sé, hay que ver. Hay que ver. Vemos. Yo arranco con el teatro, ya... Ah, yo no dije del teatro, perdón, Claudio. Sí, sí, sí. Sí, septiembre y octubre, ya estoy afectado nuevamente al teatro. ¿Septiembre y octubre? Sí, septiembre con vamos a contar mentiras y octubre con Calígula. Ah, qué bueno, no sé si noviembre, ya veremos. Pero bueno, si se da posibilidad de ir, vamos. Todos los viernes de julio. Viernes 1, 15, el 8, no, viernes 1, 15, 22, 29, sala Nicasio Oroño, oíd las risas que supimos conseguir. Un Newsy Hall de glamour, bellos cuerpos y también el mío. ¿Cómo no me invitaste? Bueno, y yo les quería comentar a ustedes que se viene también del teatro. Vamos a hacer con Norberto un desnudo completo. No me lo quiero perder. Estaba esperando que lo anuncie vos. Cuidado. Bueno, chicos, y bueno, que están... Estamos a la hora de la merienda de la gente, por favor. ¿Están viendo El pecado ante la ley? Sí, sí, sí. Bueno, en un ratito ya sale El pecado ante la ley. La próxima novela, yo ya sé que los tengo anotados, ya le dije a Norberto, me dijo que sí. Claudio me dijo que sí. No sé, falta... ¿Tú sí? Sí. Una pregunta. Es un desnudo cuidado. ¿Desnudo cuidado? No, no. Cuidado con la gente que lo va a ver. Un aplauso para Claudio Márquez, Norberto Martínez, Adiós Maruco. Este invierno no dudes en llegarte a Frio Center, Cochabamba 1641. 45 años de experiencia avalan a esta gran empresa, Frio Center. Toda la calefacción y electricidad de tu automóvil. Tu pregunta no molesta. Comunicate con nosotros al teléfono 482-0147 o acercate a Cochabamba 1641. Frio Center. Llega la noche más esperada a la ciudad de Rosario. La noche donde las estrellas son los artistas. Una noche con los mejores cantantes de la ciudad y la mejor exhibición de talentos. Viernes 24 de junio a las 21.30 horas en Belgrano al 2100. En el Camping 26 de noviembre, el Camping de Apur, Salón Principal. Informes al teléfono 3413-2282-09. Las estrellas son ustedes. Frio Center. Frioத History. Frio Area. Frioidad. Preview Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Mis sueños todos Y más Si mucho más Vive a mi modo Mi dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró El mundo todo Y más Mil sueños más Mil sueños más Viví a mi modo Esa fui yo Que al elegir Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera No lo lloré También reí También reí Y compartí Caminos largos Seguí Y rescaté Más Más no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Dí Todos mis sueños Y si Lloré Y reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si me arriesgué A renunciar Si hay que morir O hay que ganar Nada dejé Sin entregar Logré llegar Hasta el final A mi manera Lloré Y si veí Fue a mi manera Muchas gracias Le damos fuerte el aplauso En la revista de Valeria Alejandra En su artista La ciudad de Rosario Destacada De talento retórico Hola Vale Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz Feliz de estar aquí Feliz de estar con vos Feliz de estar grabando Para la revista Y feliz de todas las cosas Que estoy logrando Y que se están dando Y de todo lo que Lo que la vida Me está Me está entregando Día a día La verdad que muy contenta Muy contenta Bueno, eso Eso me alegra Que te suceda Porque empezás a creer Un poco en todo lo que es No es cierto Lo que son los certámenes Lo que fue este certamen Que fue una realidad Fue una realidad muy grande Para mí Este Más allá de que Quedé casi en la semifinal Y Pero también A partir de ahí También Muchos logros Muchísimos logros Vinieron de la mano Del certamen Y Muchísimo trabajo Sobre todas las cosas Y eso para mí Es muy importante Además de Reconocimientos Que no esperaba Y que la verdad Que me han Llenado el alma Y me han hecho Querer crecer Cada día más Y hacer de esta carrera Que lleva tantos años Para mí Por fin Empezar a trabajar En lo que amo Y que Y que se dé todo Como se está dando Aparte vos sabés Que te veo como diferente No sé qué es Pero tenés diferente La cara Tenés un brillo Diferente en los ojos Estás como Con una No sé Es algo que yo Solamente yo Me entiendo Lo que quiero decir Pero te veo diferente No sé qué tenés Ya voy a descubrir Qué es Pero te veo diferente Sí Estoy muy feliz Estoy muy feliz Son 40 años De trabajar Desde los 8 años Que gané el primer concurso Y haber recorrido Diferentes lugares Y haber hecho Un millón de casting Y un millón de cosas Llego a mis Casi Y lo voy a decir Porque me siento joven Porque me siento Que soy una mujer plena Y que tengo La mitad de mi vida Vivida Porque yo ya he dicho Que llego a los 100 años Les guste a mis hijos A mis nietos Y a quien sea Me van a tener Que aguantar Pero Yo estoy feliz Con cada una De las cosas A mis 47 años Estar logrando Lo que siempre soñé Estar brillando En retórica Estar brillando En el talento Estar brillando En la radio Con Rolo Los miércoles Y sentirme feliz Quiero que comentes Eso de la radio Porque el programa Que tiene mucho éxito Que tiene Alejandro Insúa Y Rolo Fantasma Vergara También Que fue destacado El talento Bueno Que acá se juntaron Para hacer este programa Yo me quedé sola Estaba con otros compañeros Haciendo la radio Y de golpe Me quedo sola Rolo me dice Te hago compañía Y le dije Si Rolito Quedate Y se quedó Rolo Para siempre Conmigo ahí Con música En el corazón Y la verdad Que llevamos Todos los miércoles Tenemos un artista Mejor que el otro artista Y mejor que el otro artista Y vamos creciendo Y vamos creciendo Y yo feliz Feliz porque La magia de la radio Es increíble A mí me da mucha felicidad Hacerla La hice hace muchos años Pero hacerla ahora Está muy bueno Y además Siento que Mis pares Empezaron a reconocerme Y eso también me gusta En lo que es la radio No, ni hablar Eso es una realidad Porque al igual que vos No soy periodista Soy simplemente Un artista Que recibe A otros artistas Y agasaja A otros artistas En su programa de radio Y me siento feliz Y ahora recibiendo Madre Selva Gracias a vos Gracias al Consejo Y no sé Recibiendo de Buenos Aires También Que me mandan Para la Reina del Plata Y son premios Que no esperé nunca Tener en mi vida No esperé que nadie Me premiara Por mi trabajo Porque Si bien el artista Trabaja para recibir El amor Y el aplauso Y todo lo que el público Te da A mí me lo está dando Me lo da Con mucho cariño En el Barbieri Café Concert Me lo da En este proyecto Que tengo con el Toro Rodríguez Y con Raúl Montivero Que se llama Varieté Roma Donde Hacemos Un lindo espectáculo Entre los tres Y en Barbieri Y también Donde estoy con Con grandes artistas Trabajando Y donde tengo proyectos De aquí hacia adelante Y haciendo mi propio disco Y También con producción Del Toro Rodríguez Este ¿Qué más le puedo pedir A la vida? Cuando vos decís Producción del Toro Rodríguez ¿Qué vendría a hacer? La gente ya lo conoce Al Toro Venido acá Al programa Muchas veces El Toro es Es quien me va A grabar este disco Él es el que Se está encargando De ver Claro Porque salen Salen Venimos Trabajando Eligiendo Temas Este Y me está queriendo Llevar A A variar Porque siempre hice Tangos Melódicos Baladas Boleros Y nunca Hice folclore Claro Esto es un desafío Nunca hice folclore Y el Torito Este Me quiere llevar A hacer dos temas Folclóricos En el disco Y me enamoré De los dos temas Que me eligió Y estoy tratando De sacarlos Y de que bueno Cuando empecemos A grabar ahora A fin de mes Este Ya arranquemos Con todo Y bueno La idea es llegar A después de mi cumpleaños Después de los premios Ya tener el El disco grabado Y empezar a difundir Buenísimo Todo el trabajo Que estamos haciendo Te voy a volver a invitar Entonces Te voy a volver a invitar Va a estar muy bueno Y además Además de eso Para mí Trabajar Al lado de todos ellos Al igual que trabajar Al lado tuyo Al lado de Fabiola Y del rolo Es algo que me llena El espíritu Me llena el corazón Todos los días Todos los días Sí porque Yo espero el miércoles Para venir a la radio Y poder disfrutar Aquí en tu casa Del artista Del artista que llega Ese día Lo agasajo Con todo Porque mi artista Invitado No va a decir Que se va con la pancita vacía Que me ha pasado Que me ha pasado a mí Me ha pasado Eso lo voy a contar Me ha pasado en el programa De Claudio Marque Aplausos Que no me convivieron con nada Y me pasó en el Darío Maruco Que tampoco me convivieron con nada ¿Ves? Nosotros a casi Yo fui a tu programa Exacto Y vos trajiste pizza Pizza casera Sí señora Para mañana Ya les tengo preparado Para este próximo miércoles Una tortita de manzana ¡Torrico! Bueno Y cuando termino O sea termino el programa Y queda la tortita de manzana Todos los que están grabando Pibelandia Suben pero volando Son la marabunta de los miércoles Pero yo disfruto de cada cosa Vale Disfruto de estar al lado tuyo Disfruto de la posibilidad que me das Disfruto de poder disfrutar De todo lo que vos haces Y sentirme parte Más allá de que A mí me han tirado mucha Vamos a hablar en criollo Me han tirado mucha Mucho podrido Para no decir una mala palabra Mucho podrido Por estar al lado tuyo Todo el mundo se cree Y todo el mundo cree Que por ensuciar a una persona Se va a ser el El más famoso O va a ser el más importante O va a ser que yo deje De hacer lo que quiero Y creo que Como persona Y como ser humano Vos me demostraste que sos Lo que me demostraste que eras Lo que me dijiste que eras Y lo que me demostraste Día a día Siempre Qué clase de ser humano sos Y yo considero A las personas Por cómo son No por lo que me dicen A mí no me interesa El de afuera No, de hecho Te habían dicho una cosa Que nada que ver Nada que ver Te la aclaré Y te quedaste Sí, nada Tal cual Porque claro Soy inocente Todavía a esta altura de mi vida Todavía no caí Pero bueno No importa Dentro de mi inocencia Sé elegir las personas Y yo me siento querida Y me siento apreciada Y me siento feliz Feliz Eso es lo importante Si tenés amor y felicidad Ya está Te ganaste el mundo Yo me gané el mundo Te quiero felicitar Bueno Sabés que te invité Por el tema Como toda mujer Porque me encanta Como lo haces Y te sale estupendo Así que bueno Le damos fuerte el aplauso A Alejandra Yceva Muchas gracias Muchas gracias 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 Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Caprichosa, rebelde, voraz Impetuosa, vidente y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Como todas Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Como toda mujer Me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocuparé mi lugar No permito que nadie Me engañe, me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de sí Otras veces un poco cambiante Yo soy débil y fuerte Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida Sin medida, sin todo Con tiempo Cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor, un te quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocuparé mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella Y usted Llega la noche más esperada A la ciudad de Rosario La noche donde las estrellas Son los artistas Una noche Con los mejores cantantes De la ciudad Y la mejor exhibición De talentos Viernes 24 de junio A las 21.30 horas En Belgrano Al 2100 En el camping 26 de noviembre El camping de Apur Salón principal Informes al teléfono 3413-2282-09 Las estrellas son ustedes El camping de Apur Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta volverte a hablar? Por acá todo está bien, yo sigo con mi mujer, no supimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien y el nene que es el más chico, cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se saca a diez, no es como horario. Y mi laburo está igual, yo no me puedo quejar, me está por hacerle. Fui caminando a Luján y a Cauchito también y por vos le recé, tenías que saber. Pero al decir verdad, el motivo de mi carta es que te quiero contar, que ya van algunos meses, que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Pues algo en mí despertó, eso que nunca esperamos pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida elegí, me diría que estés junto a mí. Hoy tu vida está en manos de Dios, y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas, yo te quería contar, que se me acaban las horas, en este lugar te voy a extrañar. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta volverte a hablar? Por acá todo está bien, yo sigo con mi mujer, no supimos entender, y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, y el enemigo es el más chico, cumplió su octavo vez. La negra ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se salta a diez, y uno es como orador. Y mi laburo está igual, yo no me puedo quejar, me está por acceder. Fui caminando a Luján, y al cauchito también, y por vos le recé, tenías que saber. Pero al decir verdad, el motivo de mi carta, es que te quiero contar, que ya van algunos meses, que no me siento bien, y hasta deje de fumar. Pues algo en mi despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas, lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida elegí, me diría que estés junto a mí. Hoy tu vida está en manos de Dios, y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas, yo te quería contar, que se me acaban las horas, en este lugar, yo te voy a extrañar. Ya, 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 ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La noche más esperada a la ciudad de Rosario La noche donde las estrellas son los artistas Una noche con los mejores cantantes de la ciudad Y la mejor exhibición de talentos Viernes 24 de junio a las 21.30 horas En Belgrano al 2100 En el Camping 26 de noviembre El Camping de Apur, Salón Principal Informes al teléfono 3413-2282-09 Las estrellas son ustedes ¡Gracias por ver el video! Patrón, cierre la puerta No me mira asombrado Le compro los juguetes que tiene en el bazar Yo se los compro todos No importa lo que gasto Dinero no me falta para poder pagar Por una sola noche yo quiero ser reivago Para que los burretes de todo el arramal Mañana al despertarse Aprieten en sus manos el sol De esta alegría que yo les quiero dar Al bazar de los juguetes Cuántas veces de purrete me acercaba para ver Para ver de allí de afuera Desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre Para comprar no se le para Hoy que puedo Que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe Que no tenga Ni un juguete Me jugué Yo sé lo que es sentirse en una noche buena Sin un solo juguete Con un pedazo de pan Sabiendo que los otros cruzando la vereda Dejaban sus juguetes ahí En medio del sabón Yo sé lo que es sentirse Besado tiernamente Por una pobre madre que no le pudo dar El más humilde y pobre De todos los juguetes Por eso se los compro Por eso Nada más El bazar de los juguetes Cuántas veces de purrete me acercaba Para ver Para ver de allí de afuera Desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre Para comprarnos el pan Hoy que puedo Que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe Que no tenga lugar Si un juguete va a jugar En la revista de la media Le doy un aplauso El aplauso En las En todas las provincias Digamos Para ser más Más concreto Este es el volumen 30 O sea que ellos ya llevan 29 producciones anteriores a esta ¿Y a qué hacen con este disco? Lo graban y se van por todas las radios De todo el país Exactamente Exactamente Nos van difundiendo a todos los artistas Y por ahí pueden tener alguna venta Te llaman Por ejemplo Le gusta Héctor Duarte De ese CD Te llaman para contratarte Exactamente Sería la difusión Exactamente Además de tener los temas en el CD Cuenta con la reseña De nuestra historia O sea de cada uno de los artistas En cada En este por ejemplo En el número 30 Somos 29 artistas Con dos temas cada uno Que bueno Y en el CD Lo pones en la computadora Y te va diciendo Fulanito Empezó en tal año Tiene tal Tal historia Ponele Y ha grabado tantos discos Toda la biografía Che Y Diego Escuchame ¿Y vos ¿Cuánto hace que cantas? Y yo hace desde el 2005 Gracias a Dios He tenido suerte Porque me he topado con Con mucha gente que me ayudó En el caso tuyo En el caso de Oscar Delgado Que es un señor Que tiene un programa de tango Allá en mi zona Que yo soy de Capitán Bermúdez Claro ¿Me puedo parar para decir Capitán Bermúdez? No Bueno Yo soy uno de los Más fanáticos De mi zona Así que Donde voy Por ejemplo He ido a Buenos Aires He andado por todos lados Y siempre llevo la bandera De Capitán Bermúdez A cuesta Así que Ese es un orgullo para mí Mirá vos Y de Capitán Bermúdez Te venís acá Porque Te venían acá tu profesor Claro Exactamente Tengo la suerte De contar Para mí Con uno De los mejores profesores Que hay en la zona Y además Que Yo como siempre digo Soy una persona Que tiene que aprender Del mejor Y En esto Yo lo admiro Como Porque es un gran cantante El señor Pablo Martín Sí Un gran cantante de tango Un gran cantante de tango Y como persona Y como maestro También es excelente Así que El gente maestra Sí, sí, sí La verdad que sí Tuve muchísima suerte Que él se viniera de Buenos Aires A vivir acá A Rosario Y fui el segundo alumno Que tuvo Acá en la zona Y te dejó Para ti un laburo Me dejó Me dejó su trabajo Te dejó su laburo Que Sí, sí En aquel momento Era una plata Bastante importante Sí, sí En ese momento Sí, sí Estuve trabajando En un local nocturno Durante casi dos años Y bueno Después Me meto un poco En tu vida personal Precisamente Por eso Por motivos personales Sentí que ya no Ya había cumplido Mi ciclo ahí Así que Y la plata Pero la plata Ya en ese momento Ya no era tanta Ya no era tanta Ya empezaron los problemas Con la plata Que no me alcanzaba Tenía que tener otro trabajo Durante el día Y... Y era mucho Y era mucho Era mucho Lo llegué a hacer Estuve casi un año Trabajando de noche Y de día Y es muy Es peligroso Es peligroso Porque llega un momento Que el cuerpo Ya no te aguanta ¿Y sí? Sí Más que nada Flota por algún lado Claro, exactamente Pero La verdad que He tenido muchas satisfacciones Con esto Porque Me ha hecho conocer mucho En mi región En Capitán Bermuda Y en las fiestas provinciales De la porcelana Que se hacen En Capitán Bermuda Todos los años Ahora este año Como hubo cambio de gobierno No sé Y aparte que la situación Del país no está No está muy bien Pero He estado en la fiesta De los sabores criollos Que también Con miles de personas Sí, bueno Yo te llevo Multitudinarias Y veo Y veo la movida que tenés Che, bueno Y ahora te anotaste En un concurso Ahora Estoy anotado En un concurso Ya varias veces participé Pero no estaba Lo suficientemente preparado Y Y hay que ser realista Siempre hay uno mejor Que Que uno en su momento Pero ahora creo que Lo vamos a pelear arriba Así que Me tengo mucha fe Y bueno Y yo además Como la locura mía Es el tango Dije bueno Aprovecho A mí me gusta el tango Yo soy cantante Y no hay nada Que hacerle con eso A mí me gusta el tango Y me gusta el tango Seguro Y si alguna vez canto Me gusta cantar tango No canto otra cosa Que no sea tango El que canta tango Canta tango Y no hay nada que hacerle Y estamos en nuestra salsa Tener la mente muy abierta Y tener mucha seguridad Para cantar otra cosa Ojo Me gustaba Me gustaba Pero Vos estando ahí Decís No Yo no estoy para esto Yo tengo que cantar tango Y me encantaría Mucho Me he comunicado con gente De orquestas Que me han preguntado ¿Por qué nunca te enganchaste En una orquesta? Pues nadie me llamó De una orquesta a mí Para decir Sí vení a la orquesta a cantar Porque no hay nada más lindo Que tener músicos atrás Claro Ahora casualmente El 24 Que vos hacés El evento este En Napur ¿No? En Napur Bueno Me brindaron Fabio Martínez Pedruelo también Claro Fabio Que anda por ahí Pedruelo Que son grandes músicos Que uno ya los conoce Y tienen su trayectoria Así que La verdad Que está bueno Es muy lindo Tener Músicos atrás Fuerte el aplauso Doctor Dorni Gracias a todos Gracias 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 Por las noches Cara sucia De angelito Con blue jeans Vende rosas Por las mesas Del boliche De bachín Si la luna Brilla Sobre la parrilla Come luna Y pan De hojín Cada día En su tristeza Que no quiere Que no quiere amanecer Lo madrugó un 6 de enero Con la estrella Del revés Y tres reyes De gatos Roban sus zapatos Uno izquierdo Uno izquierdo Y el otro También Chiquilir Amo un ramo De vos Así salgo A vender Mis vergüenzas En flor Valéame con tres rosas Que duelan a cuenta Del hambre Que no te entendí Chiquilir Cuando el sol Pone a los pibes Delántales de aprender Él aprende Cuánto cero Le quedaba Por saber Y a su madre Mira Si mira Que te gira Pero no la puede ver Cada aurora En la basura Con un pan Y un casarín Se fabrica Un barrilete Para irse Y sigue aquí Que es un hombre Extraño Niño De mil años Que por dentro Le enrieda De pionín Chiquilir Amo un ramo De vos Así salgo A vender Mis vergüenzas En flor Valéame con Tres rosas Que duelan a cuenta Del hambre Que no te entendí Chiquilir 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 Este invierno No dudes En llegarte A Frio Center Cochabamba 1641 45 años De experiencia Avalan A esta gran empresa Frio Center Toda la calefacción Y electricidad De tu automóvil Tu pregunta No molesta Comunicate con nosotros Al teléfono 482 0147 O acercate a Cochabamba 1641 Frio Center Llega la noche Más esperada A la ciudad De Rosario La noche Donde las estrellas Son los artistas Una noche Con los mejores Cantantes De la ciudad Y la mejor Exhibición De talentos Viernes 24 de junio A las 21.30 horas En Belgrano Al 2100 En el camping 26 de noviembre El camping De Apur Salón principal Informes Al teléfono 3413 228209 Las estrellas Las estrellas son ustedes Desde el aire FM Retro 103.5 3.5 3.5 Y en el noviembre 2014 Review 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 Y presentando en el bloque de tango Como siempre El señor Fabio Martínez Y lo tenemos a José Vázquez Quien trabajó con nosotros Durante casi un año Haciendo el bloque de tango Bueno, hoy estás como invitado, negro Hoy estoy muy contento De estar aquí en el bloque De mi amigo Fabio Porque aparte Quiero agradecerle a los dos Y aclarar Ante todo a la gente Porque vos sabés Como yo dije siempre Y vos lo sabés El que menos sabe Es el que más sabe Se han corrido muchos rumores De que ha habido problemas con vos Acá por eso yo no estaba Pero yo le quiero decir a la gente Que estamos muy bien con Fabio Y con ella también Siempre estamos muy bien La verdad El problema fue por mi trabajo No, vos sabés que Yo no lo pude seguir En qué lío que me metiste vos, negro Me dejaste acá solo No, pero vos lo haces muy bien Yo me acuerdo Me acuerdo cuando vos me trajiste acá Este Me gustó mucho O sea, que vos conducirás este programa Bueno, después por problemas tuyos Laborales Sí, señor Te tuviste que alejar un poquito Y bueno, después Valeria, muy gentil Me hizo la propuesta De venir a hacer un poquito de tango Así es Negro, pero un placer De que estés hoy acá con nosotros Bueno, yo también Estoy muy contento Siempre viene, viste, impecable Muy lindo el negro El zapaterli Los morochos dicen que siempre están Mi productora, viste No me dejo Son lindos los morochos Muy bien Así que bueno Aclarado esto Que está todo bien con los dos Fue por cuestiones mías de trabajo Estoy muy contento Fabio me decía No dejes ese bloque No dejes Hice lo imposible Pero por cuestiones de trabajo Lo tuve que dejar Y hablamos con Valeria Hablo con él Y acá estamos Muy bien Y esto sigue Porque esto nunca se tiene que dejar Bueno, me lo dijiste Sí, señor Hay muy pocas posibilidades Y esta es una de las De las grandes posibilidades Es lo que estábamos hablando Hace un ratito Que bueno, ¿no? Que lo que yo le preguntaba También a Héctor Que venía a presentarse También como Como lo que está haciendo ¿No? Que gana Que está en ese CD de difusión Este Y que bueno Que si gana el certamen ¿Qué sería? ¿A dónde va? ¿A dónde lo llevan? Porque bueno Certámenes hay un montón Esto no es porque Yo quiero hablar bien del mío Que ya no lo estoy haciendo En este momento Ya terminó el domingo pasado Exacto Pero Este Sí Que acá sí se dio un CD Acá sí se da cámara Se da prensa Se da radio Se da todo Y digo bueno El cantante de tango ¿Por qué se tiene que ir a otro lugar? ¿No? ¿Por qué no se hace acá? Y desgraciadamente Lo que pasa Viste que el tango Bueno, él lo sabrá muy bien Porque ahora está Recorriendo varios escenarios El tango es muy duro En el sentido de la difusión Son muy pocas la gente Que difundimos el tango Vos sos Creo que se debe ser Una de las muy pocas personas Que difunden el tango Este Y bueno Y desgraciadamente No hay tantos lugares Como para ir a trabajar Negro O sea que a veces Lo tenemos que hacer nosotros No, no, no hay No hay Hay que remarla mucho Por eso lo que Siempre hablé con ella Que la oportunidad Que le da Toda esta gente Más en el género tango Que siempre dijimos Que está En Rosario Es algo que está Muy poco difundido Desde que Vos empezaste con todo esto Se empezaron a conocer Mucho más artistas Exactamente Y rosarinos Sí, señor En radio En televisión En radio En televisión Entonces ahí Uno puede decir Que esto ayuda mucho Y que han tenido De ahí varios trabajos Y han empezado A tenerse confianza Uno mismo De venir acá Que vos le des Las cámaras Y todos Y que ellos Sepan que pueden ¿Entendés? Entonces eso Eso es lo lindo Que se hace Con estos bloques Contame Negro ¿Qué estás haciendo Con el tango? ¿Dónde andás? Ando Bueno, ando por todos lados Gracias a Dios Estuve en el Broadway En marzo Creo que ahora Lo vamos a repetir Antes de fin de año Con un teatro de revista Donde yo hice tango Y lo vamos a repetir Antes de fin de año En el Broadway Bueno, después En el Bar Olimpo También Que estaba hablando El negro Amigo nuestro También Que te llevan así Para los sábados A veces A aportar un poquito De lo que hacemos Cada uno Micrófono abierto Solamente tango Exacto Sí, tango No, ahora lo está mezclando Un poquito Ah, lo está mezclando Sí, lo está mezclando Ah, bueno Pero cuando yo fui Era solamente tango Milonga Y bueno Y después Ando por Cañada de Gómez Sí Marco Juárez Bueno, vos sabés Que el año pasado Estuve en Brasil Estuve en Paraguay Sí, sí, sí Bueno, ahora en julio Nos vamos con Ana Bariloche Vamos a ver Qué hacemos ahí El 13 tiene que volver El 13, sí Por supuesto El 24 vas a estar en Napur El 24 voy a estar Con ustedes en Napur El 24 te voy a acompañar Yo también Sí, señor Voy a tener el gusto De que me acompañe Muy bien Con Pedruelo, creo Con Eduardo Con Eduardo Va a haber otros músicos también Bueno Y el 13 Sí, por supuesto Estoy muy contento De recibir Este premio Que ustedes Aquí juntamente Con la municipalidad Con Cultura Que yo sé que ustedes Son fundamentalmente Los promotores de esto Y sí, yo creo que en algún momento Yo fui la que lo propuso Y bueno Y agradecemos a la gente Que dio el ok ¿No? Sí, sí Yo lo propuse Porque se lucró mucho Con el tema de los premios No me quiero meter Porque después en el Facebook Viste que es una cosa masiva No, pero esto ya lo hablamos Muchas veces Sí, lo hablamos La gente que nos escucha Siempre sabe La idea que tenemos nosotros De los premios Pero este es un premio Dado por rosarinos A artistas rosarinos Tal cual Que sea cantantes, actores Y esto es lo lindo Eso es lo que vale Que en tu ciudad Te reconozcan Así que yo te agradezco En nombre de todo Lo que lo vamos a recibir Porque sé que vos Y Fabiola Y la producción de ustedes Tuvieron en esto Un 80% De hacerlo De realizarlo Y de tirarle la idea A la gente Justamente Justamente el otro día Hablaba con un amigo Bueno Que también canta tangos Que es Jerónimo Toquero Bueno A través de una publicación Después hablé con él Por privado Ajá Entonces Hablábamos de eso Que él me decía Que acá hay mucha gente Y bueno No entendía más o menos Y yo le expliqué Entonces me dijo Ya estoy sacando El comentario Vale Le pido disculpas Sí, exactamente Y bueno Y se aclaró la situación Realmente Si no nos damos La mano entre nosotros Que somos todos Los que estamos trabajando Yo que más quisiera Que todos ganemos Y trabajemos De esto Realmente la situación Está mal para todo el mundo Y estamos Viendo qué hacemos Vos sabés que no solamente No solamente aquí en Rosario En todos los lugares Este está muy duro Vos sabés que He sentido comentarios De la gente de artista De Buenos Aires Que también está muy duro En Buenos Aires Ya no sabemos A dónde vamos a apuntar Ya se han dejado De hacer producciones Sí Hay muchas producciones Que se han dejado de hacer Y bueno Lo que pasa Viste que son muy costosas Cuando uno quiere hacer algo Que en realidad Suene bien Es mucha la plata Que hay que poner Exactamente Y en estos momentos Viste como está todo Tanto acá como allá Y allá Viste que se tendría Que sentir menos Porque allá está El furor del tango Acá viste Recién estamos tratando De que esto siga Pero no, no El tema ese De que se están cerrando Muchos boliches En Buenos Aires también Bueno, acá se ha cerrado Sí, acá también Acá cierran Y abrimos nosotros Acá nosotros No nos hagamos problemas No, no, no Nosotros creo que Gracias a la señora El día 24 Vamos a estar ahí En el camping Un espectáculo Yo ya me lo veo Un espectáculo fabuloso Vamos a estar Va a haber muchos artistas Algunos los vamos a acompañar En vivo Otros van a cantar Con pistas Pero gracias a ella Que está nuevamente iniciando Cerró una etapa De la retórica Que fue una cosa Muy linda Muy hermosa Todo lo que se viene ahora Creo que va a ser Mucho mejor también Es un cambio positivo Exacto La verdad que es un cambio positivo Sí, la verdad que sí Es un cambio positivo Y lo que se va a hacer Ahora es Estudios de televisión Bueno Tres o cuatro Diferentes estudios Para que la gente Pueda armar también Su proyecto Y pueda hacerlo Siempre por Rosario Siempre por Rosario Como digo siempre Rosario Rosario Creo que esto Las veces que me han hecho nota Si ustedes escuchan notas mías De hace tres, cuatro, cinco años Siempre digo lo mismo Siempre por Rosario Siempre por Rosario No vamos a decir que ahora Vos te pusiste la cosa No, no Siempre fuiste luchando Con toda tu producción Por Rosario Yo me acuerdo mucho Yo me acuerdo mucho Cuando nosotros estábamos ¿Te acordás? En el sindicato de variedades Esta era una de las cosas Que los artistas Tienen que valorar mucho Vos sabés lo que es tener Aunque sea cinco, diez minutos De televisión Hoy en día Tener Veinte, treinta minutos De radio Es una cosa extraordinaria Y encima sin poner un peso Exactamente Porque donde vos vas Lo primero que te preguntan Y mirá El minuto de esto sale tanto Entonces uno medio Como que ahí Viste Uno que la tiene que luchar No, no tiene suficiente Capacidad como para decir Sí, me compro cinco minutos En un lugar En una radio En un programa de televisión No se puede Y esto, bueno Abrió las puertas de mucha gente Y la va a seguir abriendo Yo calculo Porque eso Lo estamos viendo día a día Ojalá Ojalá Dijo Miguel Abuelo Ojalá Ojalá Y ojalá Que todo el mundo se contagie Chicos, bueno Vamos a escucharlo Ahora vamos a escuchar a mi negro Cantar un rato Por favor Lo voy a acompañar yo Cómo no Un placer de que hayas venido Y que estés con nosotros Bueno, muchas gracias Por haberme invitado Y ya saben ustedes Que cuando me necesiten Como yo siempre los necesité A ustedes Y estuvieron Yo para ustedes Voy a estar siempre Junto con Analia A mi productora Muy bien Vamos a estar siempre Con ustedes Sí, señor Fue el aplauso A José Bárbara Muchas gracias A todos ustedes No me vas a ver tirado Ni me vas a ver vencido No me vas a ver rodando Como vos Te imaginás Ni metido en los boliches Pa' olvidarme de tu olvido Si has pensado en los boliches Si has pensado en todo eso No, no lo vas a ver jamás Cuando tenga que nombrarte Voy a hacerlo sin testigos Por si acaso en una de esas Se me pianta un lagrimón Y si tomo alguna copa No va a ser con los amigos Uno nunca está seguro Uno nunca está seguro Si le falla el corazón No voy a andar Tanto pena Te has esperado Desesperado y vencido Después de haberte perdido Nunca sabrás si tu olvido Dejó ternura o rengol Si todos dicen que miento Porque abrazado al ayer Te quiero mucho Y te siento Si mi vida es un tormento Jamás Jamás lo vas a saber No te voy a dar el gusto Que te digan algún día Que me dieron Solo triste Que me muero por tu amor Que te quiero como nunca Que te extraño demasiado No te van a dar el gusto Que te cuenten mi dolor Yo sabré borrar mis penas Y callar mis pensamientos No te va a decir ninguno Que en sincera confesión Le lloré mis amarguras Y le dije lo que siento Lo que siento Lo sabemos Solo yo y mi corazón No voy a andar Tanto pena Desesperado y vencido Después de haberte perdido Nunca sabrás Nunca sabrás Si tu olvido Dejó ternura o rengol Si todos dicen Que miento Porque abrazado al ayer Te quiero mucho Y te siento Si mi vida es un tormento Jamás Jamás Lo vas a saber Este invierno No dudes en llegarte a Frio Center Cochabamba 1641 45 años de experiencia Avalan a esta gran empresa Frio Center Toda la calefacción Y electricidad De tu automóvil Tu pregunta No molesta Comunicate con nosotros Al teléfono 482 0147 O acercate a Cochabamba 1641 Frio Center Le damos fuerte el aplauso Para la señora Norma Noemí Uno de los papeles Principales En la novela El pecado ante la ley Te tocó hacer un papel Un papel que fue Digamos que fue algo Una cosa Sacado de la vida real Porque vos Estabas casada con un hombre ¿Te acordás más o menos de eso? De lo que se trataba En ese momento Estabas casada con un hombre Lo llevan para un lado O para el otro Te separan de tu marido Vos estabas embarazada Fue en el momento De la subversión Tuviste mellizas Te sacan una Y te separan de tu hija Claro Y me dicen que esa hija Está muerta Nunca lo creí Siempre sentía en mi corazón Que estaba viva Y siempre pensaba en ella ¿Este está viva? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Quién la tendrá? Nunca creí Porque entre dormidas Sentí como que las enfermeras Decían Me la llevo yo No, yo, yo Entonces Pero bueno Eso tiene No, no, no No quiero contar Estás contando la novela No, no, no No quiero contarla Porque va a perder un poco La facilidad que tenés Para improvisar Y para las lágrimas Porque vamos a contar la verdad Vos no sos actriz No Vos no sos actriz Y te desarrollaste acá Primero con ella Entre dos amores Que hiciste un papel divino Que hacías de mi mamá Y acá en esta novela Que la rompiste Con el papel que hiciste Que fue fabuloso Que hacías llorar a todo el mundo ¿Qué pasa? Que yo no Nunca hice nada, ¿no? Pero mi vida real ¿Sos una artista? No, no, no Mi vida real Si la cuento Es una novela Mi vida real Pasaron muchas cosas feas En mi niñez En mi adolescencia Por eso las lágrimas Por eso meterme tanto En el personaje Porque me llevaba Muchos recuerdos A muchas cosas pasadas Malas Entonces por eso Hasta vos misma Me acuerdo un día Como me miraste Como diciendo Uy, ¿qué le pasa? Sí ¿Te acordás? Sí, sí Le abriste los ojos Le abriste los ojos Y me miraste Porque te vi mal Realmente te vi mal Porque yo te abrase Y me puse a llorar Con una congoja Pero ¿Qué estábamos hablando? Esa vez De que se iba mi hija De mi casa Que se iba tu hija De tu casa Yo ya me imaginé Que si Yo amo tanto Mis hijos Amo tanto Lucho tanto Por ellos Por eso hoy Llegué tarde Por ellos Porque me quedé A esperar a mi hijo El sábado Me tuve que ir Por mi hijo Porque no dormí El viernes Claro Que me lo fui a buscar Al baile Claro Si salía borracho Lo recagaba trompada Me bajaba del auto Y le iba a pasar La peor Mira Entonces bueno Tengo mi carácter Tengo mi personalidad Bastante brava Y tengo Y soy así Por todas las cosas Que he pasado Vale Entonces Una lágrima A mí Vos me hacés Me hacés cualquier pregunta Que a mí me lleva A mi pasado Y yo lloro Porque hasta el día De hoy la sufro Lo padecés Lo padezco Por más que he ido Psicólogo Por más que he ido Padre Por más que estoy En un grupo De oración Que eso me ha Me ha tranquilizado Me ha tranquilizado Mucho Gracias a Dios Lo padezco Lo padezco Bueno Y no por nada Te hemos elegido Como la actriz Más dramática Que hemos trabajado Porque realmente No estudiaste Tenemos acá A un profesor de teatro Pero bueno Y director Realmente Lo que has hecho Con las dos novelas Fue fabuloso Porque pongo el corazón Estoy viviendo Vivo el momento Vivo la situación No, no, sí Es que es tan real Lo que haces Vivo la situación esa Entonces Es mis lágrimas naturales Como que estuviera pasando realmente No sé si le pasa a todo el mundo No sé, Cristian ¿Le pasa eso a la gente Que tiene que tener lágrimas naturales? Mire Me está diciendo que sí Hay mucha gente que sí Que le pasa Claro, claro Claro, claro No es que me esfuerzo Ni nada por el estilo Vivo 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 lo que estoy haciendo Y salen De las dos novelas ¿Con cuál de las dos La participación En cuál de las dos Te gustó más? La primera La segunda Son diferentes Diferentes novelas Porque la segunda La segunda fuiste Una madre Con desesperación En busca de un hijo Y en la primera Fuiste una madre Casada con un chanta Que le mete los cuernos En las dos Sufrí como una yegua Porque en la primera En la primera Viví mi vida real Claro Ah, perdón Claro En la primera Viví mi vida real Una metida de cuernos Claro Total Si lo ve que se entera Ella lo sabe Así que me importan huevos Este Así es ella Así es ella Entonces era Era algo natural Te duele la mentira La mentira Lo que más te afectó Una mentira Destruyó mi vida Sí, fue la peor mentira Y de la persona Que menos lo esperaba Entonces fue El mayor dolor Que sentí Porque Es como que te tiraron Un balde de agua fría Otra que balde Sí, sí Otra que balde Yo me sentaba arriba Un bracero por él Claro Vos ponías la mano en el fuego Sí, sí, sí Nunca te imaginaste nada Jamás Jamás Te digo que hasta el día de hoy Este Jamás ha salido con nadie Lo he perdonado Recién hace poco Lo he perdonado de corazón Y le he pedido perdón yo Porque él llegó a eso Por culpa mía ¿Por qué te digo esto? Porque él Este Yo quería tanto A esa otra persona Que vos sabés muy bien Sí Que te lo he contado Que yo siempre lo comparaba Claro Y al compararlo Le decía Yo no te quiero Este Me tenés repodrida Vos sabés que yo siempre Lo quise al otro Yo me casé con vos Por esto, por aquello Por lo otro O sea de que Yo misma lo llevé A que él me hiciera eso Que una Lo quita Viera mi problema Escuchara mis gritos Estuviera al lado de mi casa Y lo llegara Este Y estábamos bien En ese tiempo De plata Entonces lo buscó Y le dijo Te quiero Y él se fue de narices Entonces yo también Tuve culpa Y hace poquito Antes de irme a Mendoza Que fue hace poco Yo le dije Oscar Yo estoy en la iglesia Y he leído Le digo algo Le digo que escribió El padre Ignacio Me llevó muy profundo El corazón Le digo Y yo tengo que pedir perdón Perdonar Le digo Porque si me gusta Que me perdonen Yo tengo que perdonar Y yo te tengo que pedir perdón Por todos los momentos Que te dije No te quiero Él me decía Dale, habla ¿Qué me tenés que decir Antes? ¿Viste? Yo digo ¿Estás pensando Que yo lo estoy gorriando? Claro Te tengo que decir una cosa Dale, habla Te tengo que decir una cosa Dale, habla Le digo Pará Que me da vergüenza Porque tengo vergüenza Soy una hija de puta Pero tengo vergüenza No soy la única Que dice malas palabras Le digo Bueno, le digo ¿Me perdonás? ¿Qué te tengo que perdonar? Todo cagado Claro Esta me la está devolviendo Sí Pongo las manos en el fuego Que pensó eso Le digo ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? Le digo El que te haya hecho sufrir tanto El que te haya hecho Dicho tantas cosas Le digo De ese hombre ¿Me perdonás? Se puso a llorar Me abrazó Y me dijo Sí, Norma Yo te perdono Como vos me perdonaste a mí Y estamos Gracias a Dios Rebien Bueno, me alegro mucho Somos una pareja Que somos felices Fuerte el aplauso Para Norma Que lo puedo contar Gracias O sea que Yo también Tuve mucha culpa Y hoy estamos bien Yo creo que No es una cuestión de culpa Si no es una situación Y esas situaciones se viven Y todos hemos pasado Por una situación similar Y el que dice Te perdono Te lo dejo pasar O te lo corrí En algún momento Siempre salta El que tiene la capacidad Como vos Y Oscar Que tiene esa capacidad De seguir adelante La verdad que son dos genios Sí, seguimos adelante Porque no todo el mundo Tiene esa capacidad Por los hijos Porque uno allá El otro acá Viste Vos dormís allá Yo duermo acá Viste Todo así Pero ahora no Gracias a Dios Bueno, me alegro mucho Me alegro mucho Me alegro mucho De tenerte trabajando En el pecado ante la ley Que ahora ya empieza El pecado ante la ley No se vayan de ahí Y bueno Que fuiste una de las mejores Lejos Y que ahora Esta novela Que la está viendo todo el mundo Bueno, ya sabés Que vas a venir a trabajar Con nosotros En la próxima novela Sí, ya dije que sí Ya dijiste que sí Igual vas a estar con nosotros En todos nuestros proyectos Siempre te tenemos en cuenta Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Gracias Gracias, vale Este invierno No dudes en llegarte A Frio Center Cochabamba 1641 45 años de experiencia Avalan a esta gran empresa Frio Center Toda la calefacción Y electricidad De tu automóvil Tu pregunta No molesta Comunicate con nosotros Al teléfono 482 0147 O acercate a Cochabamba 1641 Frio Center Frio Center Llega la noche Más esperada A la ciudad De Rosario La noche Donde las estrellas Son los artistas Una noche Con los mejores cantantes De la ciudad Y la mejor exhibición De talentos Viernes 24 de junio A las 21.30 horas En Belgrano Al 2100 En el camping 26 de noviembre El camping De Apur Salón principal Informes Al teléfono 3413 228209 Las estrellas Son ustedes FM Retro 103.5 Invierno 2014 Bueno, tenemos que presentar El momento más esperado El momento que la gente Estaba esperando Porque, claro La semana pasada Tuvimos una escena Muy jugada Que fue Haciendo Un semi desnudo Muy cuidado De esta chica Que es Bárbara Figueroa Vamos a ver En qué queda Cuando viene el marido A este lugar Mírenlo No se pierdan la novela Quédense ahí No se vayan Mírenlo 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 En el marido En el marido Mírenlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Listo Pedro, dale, nos vemos, beso puto. Gracias. 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 Hola. ¿Fiscal del Río? ¿Fiscal del Río? Ella habla. Laura Toledo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, dígame. ¿Cuándo nos podemos reunir? Acepto, doctora. Acepto. Bueno. Vamos a hacer así, Laura. ¿Este es su teléfono particular? Este es mi móvil. Este es mi móvil. Bueno. Es mi móvil. Más o menos una hora, una hora y media. Yo le estoy llamando para poder arreglar bien dónde nos encontramos. Bueno. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego. Me la vas a pagar, cara de verga. Vas a saber quién es Laura Toledo. Hijo de puta. ¡Abrí! 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 ¡Abrí allá! ¡Abrí! ¡Dale! ¡Dale! Despacito, eh. Despacito y sin ninguna boludez, eh. Bueno, para poco. No, no, no. Para nada. Ahora vamos a hablar tranquilito nosotros. ¿Qué pasa? Ya te va a enterar. Ya te va a enterar. No hagas ninguna maniobra boluda, eh. Tranquilo, loco. Te acomodo el traje, pelotudo. Podemos hablar, loco. Sí, vamos a hablar. Pero no te hagas el boludo porque te pago el viaje acá, eh. Pará un poquito. Sí, sí. Tranquilo. No me apuntes, loco. No me apuntes. ¿Y qué querés? No, no, no. Vos dale. Vos dale. Cállate. No estás en condiciones de pedir nada, vos. ¡Cállate! ¡Metele acá! ¡Metele acá! Ninguna boludez, eh. Esperá, esperá. No hagas cagadas. Por acá nomás. Ahora vamos a hablar con vos. Ahora vamos a hablar con vos. Pará el autito. Pará el autito. Pará. Pará. No hagas ninguna, boludo. Pará, pará un poquito. Vení, bajá. Vení, vení. Pará un poquito, loco. Dale, vení que yo te voy a explicar. Pará. Vení, vení, vení. Pará. Escuchame, loco. ¿Cuánto te pagan vos por eso? Vení para acá. ¿Cuánto te pagan vos por eso? Pará. Yo te pago el doble, boludo. Pará. Yo te pago el doble, boludo. Pará. Pará, boludo. Pará. Pará, loco. Pará, boludo. Pará. Escuchame. Pará. 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 Yo te pago, boludo. Pará. Vos tenés una duda con el enano, ¿no es cierto? ¿Tenés algo que arreglar con él? Mirá para abajo. Mirá para abajo. Mirá para abajo. Mirá para abajo. ¿Qué? ¿Eh? Pará un poco, loco. Pará. Pará. Ponchá, boludo. Pará. Pará. Yo te pago el doble, te pago el doble. No pago. Pará. Pará, pará. Pará. Tenés suerte que no te baje. Tenés suerte. Muchas sueltas. ¡Hijo de puta! 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 No le diste muchos más detalles ¡Loco! ¡Está! Ok! Más o menos para que es lo que queríamos A Roberto le dije que íbamos a cambiar la identidad Todo su prontuario a quedar limpio Claro Nosotros no lo dijimos, ahorita Le dijo que si pero no me dejó terminar de hablar a Laura más o menos le conté pero no, ella me dijo no, no, no pero bueno ella es la que más me interesaba por el perfil y yo pensé que más difícil me iba a hacer María Maldonado cuando podía entrar más arriba pero no, Laura me sorprendió, me dijo que no, que no y al rato me llamo pero tiene una serte de revanches no hay duda de eso Ya te digo Estas dos personas Tanto Laura como Roberto Por la situación que está Le estamos dando una salida A María le estamos dando una revancha El tema es César Porque pasa por una parte emocional Y hay que ver en qué estado está Y ver si el alcohol fue algo pasajero Por ahí no lo podemos recuperar Sí, sí Pero Ahora lo vamos a testear un poquito Vamos a ver lo que dicen ahora cuando llegue ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.